¡Hey, Lelis! Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número dieciséis con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo, bienvenidos al episodio número dieciséis. Bienvenidos al episodio de los fichajes Mercado Transferencias Invernal. Lo acabo de decir todo muy mal. El es el mercado de invierno. Se abre la ventana de fichajes para que los equipos busquen reforzar sus plantillas, que busquen ceder a sus futuras promesas, que busquen deshacerse de jugadores que no han rendido. Y todo eso en el marco de este partido contra el Borussia Dortmund. Regresamos del descanso de invierno en la Bundesliga. Recuerden que hacen un parón porque de verdad ahí hace un frío incansable, horrible, pero también por otras cuestiones futbolísticas. Y ahora en el regreso nos tenemos que enfrentar al Borussia Dortmund de Jürgen Klopp de Henrik Mijeretarián, que en la realidad le ha quedado muchísimo a deber, ¿no? El más importante de Marco Reus. Ese se para el Hamburgo con el cuadro de lujo. El equipo de gala y Pierre Mijel Asoga seguirá buscando meter goles. Y todos y cada uno de estos jugadores buscarán jugar lo mejor que puedan porque posiblemente alguno de ellos se podría ir. Tal vez no. Tal vez podría llegar alguien más que lo quite del equipo número A y lo ponga en el equipo número B. Vamos a ver cómo se para el Borussia Dortmund que podemos ver que prácticamente es el mismo equipo en la realidad, aunque en la banca por ahí tienen a Mark Hamsik, el jugadorazo eslovaco del Napoli. Y en la portería pues está este Trap. No, sin más, creámoslo al gameplay. Este es Pierre Mijel Asoga que vemos el pase que le pone a Johannes Geis que remata. En el fondo trap. Es una trampa, como diría el meme. Y creo que es de Star Trek, ese meme. Ataca al Borussia Dortmund con Lukasz Piszczek que se quitó a todos. Y el palo le dice que no a Lukasz Piszczek y nos salva. Excelente la jugada de Piszczek y por poco hace un golazo. La defensa se le quedó viendo Mirkirtarjan. Bueno, es Girtarjan, si no me equivoco. No se la puede creer. Ataca al Borussia Dortmund. Ojo aquí, con este balón, el travesaño. Le vuelvo a decir que no al Borussia Dortmund. Y viene otra vez el ataque del Borussia Dortmund. Shinji Kagawa, Timohorn en el fondo. Timohorn en el fondo sensacional. El juvenil arquero alemán. Este es la siguiente jugada. Este es Adnan Januszay, el ex Manchester United que va a buscar a quién. A la torre. A Pierre Mijel Asoga. Gol de nuestro delantero estrella. Muchos de ustedes me dijeron que la delantera era la zona que más tenía que reforzar. Y dije, ¿por qué? Si Pierre Mijel Asoga es de los mejores delanteros de la Bundesliga. Y además tenemos al Tito Villalba en la banca. Pero Henry Valdés está planeando eso todo. Lo está pensando fríamente calculado todos sus movimientos. Sabe que en este mercado puede hacer bombazos. Y como dice el título del video, posiblemente haya bombazos en este video. Bueno, es seguro. Si no, no le voy a puesto en el título. Tampoco quiero que me vengan a darle like. No más, ¿por qué no más? Y así se acaba el partido con el casi empate del Borussia Dortmund. Gol de Pierre Mijel Asoga. La asistencia de Adnan Janosay que cada vez está tomando más el peso del equipo. Y leales, youtuberos, están listos los fichajes. Henry Valdés estuvo hablando desde diciembre con los jugadores que quería traer. No son muchos, no había mucho dinero. Muchos me pedían jugadores que nunca pude haber pagado. Y aquí está. El bombazo del mercado de invierno definitivamente lo tiene el Hamburgo. Porque llega del Zenit de San Petersburgo por cinco millones de euros. Y el tecatito corona, Hulk. Llega Hulk al Hamburgo. Se convierte el Hamburgo de Hulk. Y no solo llega él, porque también llega el arquero suplente Lars Unerstahl. Muchos ustedes me pedían porteros que se decía. Eso es un portero suplente. Muchos, por ejemplo, el que siempre piden, yo sé, Simón Scufet. Pero Scufet, aparte, que nunca vendría a la Bundesliga a ser bancal. Suena muy, muy irrealista. Hacen que intento hacer lo más irreal posible. Seguramente sería titular en casi cualquier equipo. Yo sé que Neudinesi no es titular. Y que poco a poco se tiene que ir ganando su lugar. Y conmigo tampoco hubiera sido titular. Y tal vez muchos se hubieran enojado. Hamburgo y Zenit finalmente aceptan condiciones sobre Hulk. Es un bombazo en el mercado. Espero que muchos de ustedes me pedían un bombazo. Que trajera alguien con experiencia. Alguien de nivel mundial. Para que este Hamburgo se posicionara como el máximo favorito a ganar la Bundesliga. Creo que con Hulk lo podemos conseguir. Lars Unerstahl como arquero suplente. No va a tener casi minutos. Tenemos muy pocas competiciones. El arquero titular es Timo Horn. Lo ha demostrado. Es un arquerazo de los mejores porteros que he tenido en cualquier modo carrera. Pero igual muchos me recomendaron a Lars Unerstahl. Y muchos me dijeron por favor trae un bombazo. Así un bombazo. El que tú quieras porque sea un bombazo. Y vemos. Nomás traje a Hulk. Y vean por la ganga que me saqué por Hulk. Y ese es el debut de Hulk en el Imtec Arena. Es Hamburgo contra Eintracht Frankfurt. Además que con tener Hulk en el equipo podemos hacer un trabajo de rotación. Con el Tecatito Corona no podíamos hacer tanto. Porque de asco a media hora ya estaba muerto el Tecatito Corona. Muy malo en el FIFA. En la realidad sabemos que tiene muchísimo futuro. Es de mis jugadores favoritos en la historia de México. En la realidad de México. Perdón que decir la realidad. Vemos que Hulk por la banda de la derecha. Adnan Januzay por la banda de la izquierda. Su perfil natural. Su posición preferida. También puede jugar por la derecha y como enganche. Pero ahora tenemos a Max Meyer, Adnan Januzay y a Hulk. ¡Qué tridente! Y en la banca a Timo Werner para estar haciendo ese trabajo de rotación. Como explicaba en el video pasado con el Nottingham Forest. Esa es mi filosofía de trabajo cuando hago fichajes. Que haya una constante lucha por una posición. Para que cada jugador se tenga que exigir al máximo. Sin más pena. Y obviamente mejorar. Es la primera jugada de ese Hulk. Que le muevo del centro a Pierre-Michel Asoga. Y por poco. Pero vean. Vean esto. Leal y estuveros. Pierre-Michel Asoga cayó mal. Vamos a ver la reiteración. ¡Ay! Y el talón. No me gustó cómo se vio el talón. ¡Ay! Esperemos que no sea nada de gravedad. Siente igual a ese Hulk por la parcela de la derecha que lo dejaron solo. No pueden dejar solo a Hulk porque vamos a abusar de su velocidad, de su agilidad. El pase es para Adnan Januzay que remata. ¡Y gol de Adnan Januzay que está on fire! Está on fire. Adnan Januzay celebra su gol. La jugada la creó Hulk. Espectacular lo que hizo el Hamburgo con Hulk. Va a aportar muchísimo. Va a ser desequilibrante. Por esa banda a la derecha va a traer la marca de muchos jugadores. Porque nadie quiere dejar solo a Hulk que es una bestia. Y aquí viene el Tito Villalba que si hablamos de velocidad de este cuate es el rey. Arrancó el Tito Villalba. Se la da a Max Meyer porque ya lo alcanzaron los centrales. ¿Qué va a hacer Max Meyer? ¡Ole! Casi aquí el error. El requete contra error. Y como les decía, Timo Horn es un arquerazo. Es un... Quítese. Está enojado con Zule porque de veras dejan solo. A veces a Timo Horn lo dejan morir. Lo mandan al paredón. Y siempre tiene que arreglárselas Timo Horn. Minuto 90. Ataca el Eintracht Frankfurt. Están atacando con todo. Quieren el empate. Sí o sí. El centro va para... ¡No! No lo puedo creer. Nos empatan en el minuto 90. Increíble. Esto es la Bundesliga. Bendita Bundesliga. Vemos dónde puso el remate sens... Perdón. Sensacional remate de cabeza de Timo. De Tima Bey. Bifuma. Bifuma. A poco fumata. Qué gacho. No, no fumen, chicos. Intentamos reaccionar de inmediato. Hulk con su velocidad. Con su gran y enorme. Sentaderas. ¿Qué? Empatamos con el Eintracht Frankfurt. Uno a uno en el debut de Hulk. Pero no se ve algo enojado Hulk. Que dejó los millones rusos por venir aquí. Este proyecto de jóvenes. Este proyecto de Henry Valdés. El mejor técnico del mundo. Según Henry Valdés. Y muchos se lo podrían discutir, la verdad. Y poco a poco ha ido levantando este hamburgo. Y lo ha convertido en el mejor equipo de la Bundesliga. Hasta ahora. Hasta ahora estamos en la posición número uno. Y nos llegan las horribles, pésimas noticias. Tres meses fuera. Pierre Mijela Soda. Como ustedes podían ver cuando fichamos a Hulk. Y aún nos quedamos prácticamente sin nada de dinero. De inmediato tuve que ir a ver los que me recomendaban. Algunos de ustedes en toda la serie me han pedido a este jugador. Lo recuerdan. Por la serie Leverton. Leverton fue el jugador más famoso. El favorito de todos en la serie Leverton. Es el primer jugador que fichó. Que he tenido en alguna otra serie. Y a partir de este fichaje ya puedo volver a hacerlo. Digo la verdad. Creo que es una limitante que me había puesto en todas las series. Para intentar conocer nuevos jugadores. Pero ya a partir del siguiente FIFA sobre todo. Yo creo que ya vamos a poder repetir jugadores. Que obviamente de preferencia vamos a intentar no hacerlo. Pero por ejemplo con Apóstolos Vélez. Que nos salió baratísimo. Y de ahora no teníamos nada para fichar. Estoy buscando otros jugadores. Pero jugadores baratos. Estoy buscando por ejemplo a Timo Pukki. Intenté fichar a Enes Unal. Este jugador muy muy joven turco. Pero me pedían demasiado por él. Y vemos por lo que nos pedían por Apóstolos Vélez. Y llega como un suplente sorpresa. Pero sálvanos por favor. Porque se lesionó a Pierre Miguel Azoga. Y el único delantero que hubiéramos tenido. Era Héctor, el Tito Villalba. Y obviamente el Tito Villalba va a ser el titular de ahora en adelante. Y Apóstolos Vélez. El Apocalipsis Vélez. Que regresa el Apocalipsis Vélez al canal. Me encanta ese apodo el Apocalipsis Vélez. Está ahora con el Hamburgo. Y así se para el Hamburgo para este partido de Copa. No nos guardamos nada contra el Borussia Dortmund. Otra vez solo con la excepción de que aparece Riyad Boudewa. Juvia en nuestro puesto titular. Y este es Hulk con el tiro libre. 24 metros de distancia. ¿Qué va a hacer Hulk? Tiene una potencia increíble. ¡Hulk dispara! Casi, casi mete un espectacular golazo. Estamos en el Best Fallen Arena. Mejor conocido como Best Fallen Arena. Pero su nombre es el Signal Iduna Park. Creo que no le pueden decir así en la Champions por cuestiones de publicidad. Por cuestiones de licencias. Pero lo pueden decir con cualquiera de esos dos modos. El muro amarillo. Como ustedes quieran. Este es el Tito Villalba. ¿Qué va a ser el Tito Villalba? Él quiere ser Messi. En algún momento de su carrera. No es la jugada que organiza. Sensacional. Es una jugada exquisita. Golazo del Tito Villalba. Y como decía. Se comió a Messi. Espectacular lo que hizo el ex San Lorenzo. Así lo celebra este jugador. Que es una bala. Que poco a poco le ha costado muchísimo adaptarse a la Bundesliga. Pero nos ha regalado goles como este. La jugada fue completamente hecha por él. Vemos como dejó al defensa. Remató al segundo palo del portero. Nada que hacer para Biden Peller. Su segundo gol en la Copa Alemana. Excelente ver que Tito Villalba está jugando bien. Siguiente jugada. Este es Hulk. Hulk que vemos adelante al balón. Y vamos a abusar de su velocidad. Van a ver mucho esto en esta serie. Porque Hulk es una bala recorta. Queda ser Hulk. Va a rematar. Y casi. Casi nos regala un golazo. Hulk al 34 de juego. Biden Peller. Le están apedreando el rancho. Hulk quiere anotar. Hulk quiere ser la figura de este equipo. También lo quiere ser Adnan Januzay. También lo quiere ser Timo Werner. Max Meyer. Johannes Guys. Qué equipo tenemos aquí con el Hamburgo. Siguiente jugada del centro. Va para Adnan Januzay. El balón le queda a Hulk. Que intentaba rematar. No, era el Tito Villalba. Disculpen. Y por poco anota su doblete. El Tito Villalba. Y esta es la siguiente jugada. Tiro libre. Ya entró Johannes Guys de cambio. Y leales youtuberos. Si hemos tenido un cobrador de tiros libres en nuestras series. En todas las series de FIFA. Johannes Guys. Se lleva la medal. Vamos. Qué golazo de Johannes Guys. ¿Cuántos goles de tiro libre ha metido en esta temporada? Johannes Guys. Uno de los mejores fichajes que he hecho en toda mi vida. Uno de los mejores. Definitivamente de los mejores tiradores que he tenido en toda mi vida. Espectacular lo que hace Johannes Guys. Cuando el balón está parado y le toca el cobrar. La puso inalcanzable para Biden Feller. Simplemente un exquisito golazo. Su primer gol en la Copa Alemana. Y estamos dejando fuera al Borussia Dortmund. Que en la realidad quedó fuera en la Champions. Contra la Juve. Cuando estoy grabando esto. Recién fue el sorteo de la Champions. A mí casi casi me encantaron todos los partidos. Me encanta el Juve Monaco. Excelente encuentro. Me encanta que hayan sido españoles. Para que no haya tantos españoles. O sea que no haya tantos equipos. Más bien que se repitan en semifinales. Que no vaya a haber una final española. Una final francesa. Imagínense una final francesa en esta edición. A mí me gusta ver encuentros. Que obviamente que no ves dos veces al año. A veces cuatro. En esta ocasión va a ser seis. Lo del Atlético de Madrid. Real Madrid. Pero pues bueno. Al menos ya se va a eliminar un español. Y ya posiblemente vaya a pasar el Barcelona. Pero vamos a ver qué sucede. De verdad va a estar muy buena la Champions. Nuestra liga. Somos líderes. Con un punto de ventaja. Vemos que la Bundesliga está on fire. Nos persigue el Bayern Munich. El Evertus en Wolfsburgo. Ojo con el Stuttgart. Que en la red está casi descendido. Y aquí está peleando con todo. Pierre Mijela Soga queda fuera por lesión. Así que ya prácticamente se acabó su lucha. Por ser el máximo campeón goleador. El capo Cañoneri. El Pichichi. El como ustedes quieran decirle. Se quedó fuera. Pierre Mijela Soga. En las asistencias tenemos varios jugadores. Johannes guys liderando ese rubro. Y por ahí también anda Max Meijer. Timo Horn en las porterías simpatidas. No luce tan mal. Y pues Laila Youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y no olviden que esta es una nueva imagen. Que ahí nos regaló un Lail Youtubero. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Están geniales tus diseños. Espero trabajar más contigo. Lailes Youtubers. No olviden comer frutas y verduras. Así que no solemos. Si te agradezco.